Solos anunció al atacante Fabián Castillo como refuerzo para la apertura 2018. El delantero llega procedente del Trabzonsport de Turquía y buscará ser el hombre gol de los fronterizos ante la salida de Gustavo Bou. Su anuncio se dio en redes sociales con un comunicado. El futbolista de 26 años tuvo destacada actuación en el fútbol turco, pero nunca logró establecerse como un referente en aquellas latitudes. Debutó en el Deportivo Cali de su país y también militó en FC Dallas de MLS, liga en la que encontró su mejor fútbol, lo suficiente para llegar al viejo continente. También ha sido seleccionado Nacional, representativo con el que debutó en 2015.Más información MSN, los nuevos, los que repiten y los que no en Rusia 2018. Vidreo de Mediotiempo, haz clic para ver el video completo.Volver a reproducir video siguiente.Layton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso.Los rojinegros encuentran 13 puntos arriba de Veracruz, último lugar en la tabla de cocientes. Mediotiempo.Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017.Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 este 2017.Mediotiempo de Tultiplán, Andorra.La historia de Alan Peniche.Su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa. Mediotiempo.Never Appetition.Instagram.En los que no en Rusia 2018.Mediotiempo.Volver a situaciones Aún no ha librado el descenso medio tiempo 054 jugadores que se retiraron de la liga 1010 en 2017 medio tiempo 1-13 de Tultitlán Andorra, la historia de Alan Peniche medio tiempo 430 murder clown, luchador gracias al basquetbol medio tiempo 347 Adriana Jiménez regresa a la piscina la universal 230 promesas del fútbol en 2007, ¿qué fue de ellos? Zoomin.televisión 053 vamos por título internacional, Torres Milo, medio tiempo 1-38 Arribas de Gozer conflictivo, pero no se deja pisar medio tiempo 1-25 refuerzos del Atlas buscan brillar en liga 1010 medio tiempo 1-47 Henry Martin compara a la América con selección medio tiempo 037 Darwin calma espontáneo, regala su playera y la ovación en medio tiempo 1-20 sin tuca El campeón regresó a los entrenamientos medio tiempo 054 6 futbolistas que truncaron su carrera por las drogas Zoomin.televisión 053 la mexicana que le dio una medalla a Canadá medio tiempo 2-47 me dijeron que la lucha extrema que era una tontería Pagano medio tiempo 3-57 Harry Kane supera a Messi como máximo goleador de Europa Expansión 1-3 siguiente lleva toda la cobertura noticiosa de MSN a tu celular y síguenos ¡Suscríbete al canal!